Xi Jinping visita Arabia Saudita Nada asusta más a Estados Unidos hoy que China lo supere económicamente, y justo ahora Beijing está tratando de lograr esa meta en el área financiera. Primero, tratando de que su intercambio comercial esté cada vez más denominado en yuanes, y segundo, está buscando crear una moneda de reserva internacional propia. Es aquí donde el reciente desencuentro entre Estados Unidos y Arabia Saudita le llega como caído del cielo. Y es que el uso de una moneda es, fundamentalmente, la expresión de relaciones de poder que no son solo económicas. Así, si el principal productor de petróleo y el mayor consumidor de crudo mundial forman una alianza, esta podría traducirse en una moneda global que desplace al dólar. Lograr esto es lo que lleva a Xi Jinping a Riyadh, capital y centro de negocios de Arabia Saudita, en su primer viaje internacional en más de dos años. Conozcamos la nueva propuesta de moneda que estima desplazar al dólar. Quienes podrían alinearse en primera instancia en torno a ella, y el interés de Xi Jinping para cerrar él mismo el trato en Riyadh. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Desde antes del inicio de la guerra en Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita marcaban un desencuentro inédito entre estos antiguos aliados. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul marcó un punto de inflexión cuando los servicios de inteligencia estadounidenses vincularon al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, con el crimen. Durante su campaña, el ahora presidente Joe Biden prometió hacer del saudí un régimen paria. Claro, Biden no podía prever la guerra y la necesidad de petróleo barato que se desataría. Así fue como la administración de Biden se vio obligada a desdecirse y visitar Riyadh, la misma capital que quería vetar. Esa visita intentó revertir, sin éxito, las constantes negativas de las peticiones de Washington a saudíes y qataríes para contener el precio del crudo. Podría inferirse que en la alta esfera de gobierno de Riyadh han sido sarcásticos, porque un mes después de la visita de Biden, los árabes acabaron de anunciar que restringirán aún más su oferta de petróleo, al tiempo que se preparan para recibir a Xi Jinping. Xi Jinping visitará Arabia Saudita en medio de sus tensiones con Washington. Xi Jinping no había salido de China continental desde que se desató la crisis sanitaria a comienzos de 2020. Su primera visita, más de dos años después, fue a Hong Kong. Pero su primera visita fuera de un territorio con soberanía de Beijing será a Arabia Saudita. Esta visita confirmaría el estrechamiento de las relaciones entre Beijing y Riyadh, en aguda comparación con las que experimenta esta capital con Washington. Para ponerlo en evidencia, Xi Jinping recibiría toda la pompa que acompaña la visita de un jefe de estado, muy en contraste con el bajo perfil que se le dio a la visita de Biden, una que se selló con una foto en la que choca puños con el príncipe heredero, nada que ver con los cercanos estrechones de mano de otros tiempos. Ahora bien, además de la calidez y de la ausencia de críticas mutuas a sus violaciones de derechos humanos, esta visita tiene dos objetivos en la mira. Lo primero es lo que busca China, garantizar contratos petroleros con su mayor proveedor, pero denominados en yuanes. Lo segundo es lo que quieren los árabes, ampliar sus opciones para poder presionar a Estados Unidos. Según el portal Politico.com, los árabes no quieren romper sus nexos con Washington, sino ampliar su base de poder en sus negociaciones con él, mostrándole que tienen otras alternativas y que ya la relación no es exclusiva. ¿Qué es el BRICS? ¿Qué tanta población tiene? ¿Con qué porcentaje del PIB mundial cuenta? Y otros datos. El BRICS es un foro económico y político que desde diciembre de 2010 reúne a Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. Pese a la inclusión de China y Rusia, el grupo representa al denominado Sur Global. El término BRICS fue acuñado en 2001 por el economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill. El BRICS es un factor que reconfigura el orden económico mundial por el potencial que acumula, 40% de la población mundial, 25% del PIB mundial, con unos 16.030 trillones de dólares, el 30% de las tierras mundiales y el 18% del intercambio comercial mundial. Sin embargo, el BRICS tiene un defecto importante que la guerra en Ucrania ha modificado solo parcialmente, el intercambio entre los países miembros nunca ha sido muy significativo. Es en el comercio de energías fósiles donde esa situación fue modificada por la guerra, pero sin la inclusión de Arabia Saudita todavía luce insuficiente. La nueva moneda del BRICS que busca quitarle al dólar el estatus de moneda de reserva mundial. Rusia necesita evadir sanciones internacionales y China podría necesitarlo en el mediano plazo si decide usar la violencia para someter a Taiwán. Con eso en mente, ambos países están tratando de instrumentalizar al BRICS para establecer una moneda propia como alternativa al dólar. Esta moneda sería el promedio de una cesta con las monedas del grupo. De momento, el BRICS es más un proyecto que una realidad. De hecho, no tiene nombre, así que algunos bromistas la llaman BRICSBOK. De manera que nosotros también la llamaremos de esa forma para exponerles cómo funciona. Como es sabido, las sanciones occidentales han convertido a China e India en los principales compradores de petróleo ruso. Ahora bien, a los tres países les conviene, por diferentes razones, pagar esas transacciones en sus propias monedas. Para hacerlo, cada uno de ellos debe abrir cuentas en la moneda de su socio comercial y establecer una tasa de común acuerdo para pagarse entre sí. Si la meta es desplazar al dólar como moneda de reserva, de pago y unidad de cuenta mundial, entonces, esa tasa no puede estar vinculada al dólar, que sería lo más fácil. Aquí es precisamente donde se usaría la BRICSBOK para establecer, por ejemplo, la tasa de cambio entre rublos y yuanes. Analistas citados por Forbes creen que, de concretarse esta moneda, tendría en el corto plazo más un efecto político que económico. Esto se debe a que la BRICSBOK tendría sentido si se usa no solo para el intercambio dentro del grupo, ya que, por ejemplo, Rusia no está entre los 10 principales receptores de exportaciones indias. Para lograr el objetivo de ganarle terreno al dólar, el BRICS debe usarse para el intercambio con todos los países dentro de su zona de influencia. Pero no es muy probable que estos quieran transferir su riqueza a la BRICSBOK. Antes, si decidieran abandonar el dólar, preferirían usar el oro. China es el líder mundial de la CBDC Empecemos por definir una CBDC. Estas son las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency, y se refiere a la moneda digital emitida por un banco central. Estas no son versiones digitales de las monedas fiat de los países, aunque en principio sí serían respaldadas por estas. En ese sentido, son más cercanas al Bitcoin, en cuyo modelo se inspiran, que a cualquier moneda fiat. Ahora bien, China es la primera economía importante en contar con una CBDC, mientras que Estados Unidos, solo está estudiando crear la suya. Además, China tiene ventajas sobre cualquier otro país que le agregan primacía en la implementación de una CBDC, como por ejemplo, su capacidad de vigilancia de la red de pagos, por lo que sus transacciones estarían controladas por el gobierno. De la misma manera que la BRICSBOK, la CDBC, China tiene el objetivo de desplazar al dólar y poner a salvo a su economía de cualquier sanción del sistema financiero internacional, que en este momento es dominado por Washington y sus aliados. ¿Arabia Saudita, Egipto y Turquía se unirán pronto al BRICS? Justo mientras Biden visitaba a Arabia Saudita, la presidenta del foro de los BRICS, de origen indio, Purnima Arnand, anunciaba que estos tres países podrían unirse muy pronto. Estas nuevas membresías se unirían a las de Argentina e Irán, que ya lo han solicitado. Ya en junio, China, Rusia e India discutieron las nuevas adhesiones. El que dejaran fuera de esas conversaciones a Brasil y a Suráfrica, indica las asimetrías dentro del grupo, porque después de todo, no todos son iguales dentro de él. China lidera particularmente la invitación a nuevos miembros con la crítica de Xi a Estados Unidos y sus aliados por haber creado un pequeño patio con las cercas muy altas, para hacer alusión a las sanciones contra Rusia. Así es como en junio, China invitó a unirse al foro a Indonesia, Kazajistán, Nigeria, Senegal, Tailandia y a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué Arabia Saudita consideraría unirse al BRICS? Fundamentalmente por poder político y no económico, la dependencia de la monarquía wahabita de Washington es, en realidad, una fuente de debilidad que busca contrabalancear con su acercamiento a China. No se trata de que Riyadh busque cambiar una dependencia por otra, lo que la dejaría exactamente en la misma posición subalterna, sino más bien de tener margen de maniobra frente a unos Estados Unidos, en los que ya no confía. A diferencia de hace unos 20 años, Riyadh siente que la seguridad de su régimen ya no está garantizada de la misma forma gracias al apoyo de Washington. Incluso si se deja al margen el asesinato de Khashoggi, los árabes tienen en mente tres hechos, la supresión del apoyo estadounidense a su guerra proxy en Yemen, el retiro de Afganistán y la búsqueda de Washington de un acuerdo con Irán. El dólar conserva su poder en 2022, pero el yuan ganó posición como moneda de reserva. El dólar no ha dejado de ser la moneda global, de hecho, el 59% de las reservas de los bancos centrales del mundo estaba denominada en esa moneda hasta el primer trimestre del año. En comparación, solo el 2.9% de las reservas de los bancos centrales estaba en yuanes hasta marzo, mientras que 5% estaba en libras esterlinas. Es solo que estamos viendo cómo los esfuerzos chinos socavan de a poco esa posición al mismo tiempo que busca su desplazamiento súbito, bien sea logrando que los árabes acepten el pago en yuanes por su petróleo o con la BRICS-BOK. Entender este fenómeno pasa por comprender que, pese a su supremacía, el dólar no es la única moneda de reserva mundial, ya que comparte esa posición con otras monedas e incluso con materias primas. De hecho, así como el Financial Times reporta el aumento este año de 4 puntos hasta un 85% de incremento en el interés de los bancos centrales del mundo que quieren tener parte de sus reservas yuanes, la libra esterlina también ha aumentado su participación como moneda de reserva en el mismo periodo. En cambio, la participación del yen y del euro ha disminuido. La primera pasó de 5.5% hace un año a 5.4% en 2022, mientras que la segunda lo hizo de 20.6% hace un año a 20% este 2022. En la preferencia por el dólar influye un factor clave, la avaricia, y es que al mismo tiempo que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube los tipos de interés para contener la inflación, sube el rendimiento de los bonos del tesoro. Y obviamente esos bonos están denominados en dólares. Por eso, sustituir al dólar pasaría por convencer a los inversionistas de que hay un instrumento más seguro y redituable que un bono del tesoro. Como vemos, no es poco el camino que debe recorrer el yuan, CBDC o el BRICSBOK para si quiera igualar al dólar, de ahí la apuesta china por Riyadh. El intercambio entre yuanes y rublos aumentó 1.067% desde que empezó la guerra en Ucrania. En el fondo, lo que busca China en Arabia Saudita es replicar lo que ya sucede con Rusia, 4.000 millones de dólares en intercambio denominado en las monedas de ambos países, según datos de Bloomberg. Incluso con el descuento de hasta 50% con el que China compra el petróleo ruso, esto significó una histórica apreciación del rublo frente al yuan. Arabia Saudita está considerando aceptar yuanes en lugar de dólares por su petróleo. Como reporta The Wall Street Journal, ya en marzo Arabia Saudita estaba considerando aceptar el pago del crudo que le vende a China en yuanes. Esas conversaciones, que han estado sobre la mesa por seis años, se aceleraron a medida que Riyadh se divorciaba de Washington y Pekín se volvía más insistente en su cortejo. Como China compra el 25% del crudo que consume a Arabia Saudita, un cambio en la denominación de los contratos le darían a su moneda un gran impulso en su lucha contra el dólar. Más aún, los saudíes están considerando usar el yuan para establecer el modelo de precios de sus contratos a futuro con otros compradores. De concretarse este cambio, y ese es el motivo por el que Xi Jinping va a viajar a Arabia Saudita, entraríamos en la era de los petroyuanes. BRICS contra G7 Cuando Jim O'Neill creó el nombre BRICS, pensaba que el grupo se convertiría en un retador de las economías agrupadas en el G7, algo que la guerra en Ucrania aceleró. Y si se unieran los países invitados, esa posición de poder aumentaría por el peso que tendría ver reunidos a países como Irán y Arabia Saudita, enemigos mortales en su región que, sin embargo, depondrían el enfrentamiento en aras de metas comunes. Estas coincidencias con el deseo de países fuera de la órbita occidental de asegurarse acceso a comida, combustible y fertilizantes a los mejores precios posibles. Ese nivel de integración ya lo vemos entre China y la India, que han chocado militarmente varias veces, pero aquí están unidas. La posición de la India no deja de ser desconcertante porque al mismo tiempo forma parte del Quad, junto a Estados Unidos, Japón y Australia, precisamente con el objetivo de contener a China en el Indo-Pacífico. China está interesada en tener otra moneda por si Occidente le hace el mismo castigo económico que a Rusia se invade Taiwán. No solo China, países al margen del orden internacional como Venezuela, Cuba, Bielorrusia o Corea del Norte también quieren encontrar una forma de evadir las sanciones de Washington. Es solo que China tiene un interés más poderoso para ello, Taiwán. El gran dragón nunca superará a Estados Unidos hasta que no resuelva la situación de la isla, y todo parece indicar que Taipei no se someterá pacíficamente a China. Pero con la experiencia rusa en Ucrania, China sabe que invadir Taiwán es una batalla que debe asegurarse antes de poner a salvo a su economía de las sanciones occidentales. Y ya empezó a hacerlo, y eso es lo que explica su divorcio de Europa, que hasta hace un par de años parecía ser el instrumento que usaría para lograr la supremacía económica mundial. Si Arabia Saudita se une al BRICS, se acabaría la hegemonía del dólar. Un BRICS más grande podría incluir o no a grandes productores de petróleo, como Arabia Saudita o Irán, pero lo que sí incluiría seguro sería la actividad comercial de estos al interior del grupo. Como dice el adagio, la unión hace la fuerza. De manera que lo importante es su zona de influencia, la que se logrará usando como moneda la BRICS-BOK. Esto sí representaría el fin al menos del petrodólar, que es uno de los pilares del sistema financiero liderado por el G7. Hasta ahora, la economía rusa parece haber resistido las sanciones por haber invadido a Ucrania, pero a finales de años se espera una contracción importante de su PIB. China y todos los potenciales y actuales agresores del sistema internacional no dejan de mirarse en ese espejo y usan todo su poder para crear una arquitectura financiera global que desplace a la que sostiene la OTAN. No hay forma de saber si tendrá éxito, pero la apuesta es tan alta ahora mismo que perder sería una derrota de la que no podría recuperarse. Los años por venir lo dirán. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las implicaciones de la visita de Xi Jinping a Arabia Saudita. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.